Yabó Yabó, india que me hizo feliz Hoy me recuerdo de ti, mi bien Yabó Pero murió como una esclava de amor Ciegamente para mí, la vi el Yabó Un día partió en su canoa de ilusión Yo la vi pasar y mi Yabó nunca volvió Cuanto sufrí, pero Yabó Yabó, india que me hizo feliz Hoy me recuerdo de ti, mi bien Yabó Recuerdo mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Recuerdo mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó India de raza cautiva La negra que quiero yo Recuerdo mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Negra que me hizo feliz Hoy me recuerdo de ti, mi bien Yabó Recuerdo mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Si era la India bonita Que había en todo el sector Recuerdo mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Y dice Música 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 Oye eso Yabó Es pa' ti Música Fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Recuerdo tengo señores De la negrita que me adoro Recuerdo mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Y este negro llora y llora Recordando lo que pasó señor Recuerdo mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Y dime si te gustó Adorada mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Fiel Yabó Adorada mi fiel Yabó Música 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 Gracias.